La roya de rico te ajusta, asfixiante o parque de los lindos. Una falda con flores, bañada hacia un costado, y una taza amarilla como un fuego apagado. Mi vida es un vestido de verdad, es un vestido corto, muy corto. Mi vida es un vestido de guasado, armado con la tela, un baño y lo borrado con un solo cabello, de un ángel separado de la cosa del cielo. Por ser tan bien amado, mi vida es un vestido perdido y olvidado, cuantos que es por tetrosos de colores apagados. Mi vida es un vestido que juntos y no amamos, y no amamos, sobre la sombra la red mancha. Mi vida es un vestido de guasado, que me muere con un sol.